Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, también a continuación le voy a mostrar el estatus de los principales líderes de los Caballeros Templarios. Usted sabe que últimamente se han hecho varias detenciones. Empezamos con Nazario Moreno y Pecalderón. Sin embargo, fue abatido el 9 de marzo de este año por fuerzas federales. Enrique Plancarte Solís era el jefe de plaza de los municipios de Mujica y Nueva Italia. Sus propiedades, lujos y excentricidades quedaron expuestas al ser tomadas por los grupos de autodefensa. Era padre de los cantantes Melisa y Enrique Plancarte. Lo mataron ayer en Querétaro. Dionisio Loya Plancarte, alias El Tío, fue detenido el 27 de enero de este año. Es considerado el número 3 en la estructura del cártel michoacano. La PGR ofrecía 30 millones de pesos como recompensa por su captura. Ignacio Rentería, Andrade, el Nacho, actualmente prófugo, es jefe de la plaza de Apatzingán, Yuruapan. Y bueno, finalmente le presentamos al jefe del cártel, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, o el profe, quien hasta este momento está prófugo y por quien las autoridades ofrecen 30 millones de pesos por su captura. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.